Are you tired of me yet? I'm a little sick right now, but I swear Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mai O me pueden decir también el emai pomel o mailin, como ustedes quieran Amigos, el día de hoy, como leyeron en el título, vamos a hacer unos guachemios a esteric Quise ponerles de este modo porque sabía que les iba a causar curiosidad saber qué es eso Y sí, es una palabra que no existe, pero mi hermanita la creó, así que la vamos a usar Y esto es más como una manualidad para hacer decoraciones para nuestros esferos O para hacer llaveritos, para cualquier cosa En muchos países, creo que por ejemplo en México, se puede conseguir el fimo Que es como un tipo de arcilla polimérica y se trabaja bastante bien En mi caso, en mi país, lo que hay es porcelana y crom Sí, porcelana fría Y a mí me encanta trabajar esto porque cuando era pequeña mi mamá lo trabajaba Entonces pues, sí, siempre lo he trabajado Y quería mostrarles algo de lo que a mí también me gusta hacer Normalmente esto se puede pintar con esas pinturas que son óleos, como para los cuadros Pero para finalidad del video yo quería que ustedes vieran cómo pueden, digamos, pintar este tipo de masa O cualquier masa, teniendo solo marcadores Claramente yo estoy usando esto para hacer tonos pastel Porque pues si ustedes quieren un resultado más potente Pues sí les recomiendo mucho que utilicen óleos Ya que estos funcionan bastante bien Yo los tengo, pero quería trabajar con marcadores Porque quería encontrar estos tonos tan pastel Como pueden ver acá estamos haciendo a Sumiko Gurashi y a la mamá Y por eso son como en ese azul pastelito Y si ustedes tienen la oportunidad de comprar porcelana y crom Normalmente les pueden vender la masa blanca que es tradicional O una que se llama extra blanca Yo les recomiendo que compren la extra blanca Y aún así como pudieron ver al inicio del video Traten de amasarla con pintura blanca Para que quede una base más fuerte y cuando se seque no quede un poco transparente Sino que quede así como un blanco sólido por decirlo así Y entonces acá estamos haciendo el primer guache mío Que es Sumiko Gurashi Espero que quede más o menos parecido Si a ustedes les gustaría de pronto hacer esto también pueden hacerlo en plastilina Y la pueden echar a la nevera Para que se les ponga digamos más Con una consistencia más fuerte Y ustedes puedan guardarlo y no se les dañe Por el contrario el porcelanicrón es un material muy suave Entonces ustedes lo pueden maniobrar muy bien Y acá el chiste es como dejar que se seque Él se seca solo Por ahí que en un día le pongo yo que ya está totalmente seco Depende que tanto porcelanicrón es Así que la masa también hay que mantenerla guardándola en la bolsita Para que no se seque y se ponga tiesa Y tienen que tener las manos muy limpias para esto Si les gustaría conseguir el porcelanicrón Claro está Y por cierto saludito especial para Batido de Mantequilla Lía Brigitte Pérez Wendy Hernández Arlen Castillo Paulina Martínez Daniela Madrigal Flor de Loto Audrey Mary Gisbet Heidi Mariana García Aurora Cisneros Carceli 469 Negrochina 2010 Kimberly Reyes Bueno Negrochina2010 Es Ana Lueticona Mappen Notes Guadalupe Ramos Zoe Edith Juans Con Z Milagros Mena Sofía May Y Angie Seleón Espero que sigan viendo mis videos Muchas gracias por el apoyo a todos ustedes Y acá continuamos haciendo nuestro muñequito Y quería preguntarles si les molesta que saluden los videos Porque pues cada vez más personas están Y digamos quieren que los salude Y por cierto Yo soy muy feliz saludándolos a todos ustedes Porque me caen muy bien Y estoy muy agradecida Entonces espero que no les moleste Y si quieren un saludo pues pueden escribirme allá abajo Mientras yo pueda lo haré Y mientras a ustedes no les moleste que saque un tiempo para eso Pero si de pronto no les gusta Pues también lo tendré en cuenta Para de pronto crear algún tipo de dinámica Para saludar a algunas personas Porque estoy viendo que el número de saludos cada vez está aumentando Pero en fin Continuando con el video O bueno Antes de continuar con el video Les doy muchas gracias por el apoyo Y si eres nuevo viendo mi canal Seas muy bienvenido aquí Al canal de May y de todos nosotros Y entonces acá estamos terminando nuestros guachemios Como pueden ver Ella es la mamá de Sumiko Gurashi Y me pareció que era muy tierno recrearlo En Porcelanicrán Ya que como les digo Es algo que yo no les dije que hacía Pero desde muy pequeña trabajo con esto Porque mi mamá antes era una artista de este tipo Entonces pues ya saben de dónde sale el arte también Porque mi mami cuando yo era pequeña me enseñaba Entonces más o menos así es como va quedando Yo le estoy ubicando acá como las patitas No sé exactamente qué animales Ese es como un dragón marino No sé La mamá de Sumiko Y lo mismo no entiendo Sumiko es como un dragoncito O algo así Me parece demasiado tierno Y lo genial es que son demasiado sencillas O sea si ustedes se dan cuenta No son figuras complicadas Porque Sumiko es como hacer un tipo de gotita Y solo sacarle la colita hacia un lado Y como hacerle una forma para que se pueda sentar Y la mamá de Sumiko es como hacer una gota pero más larga Y hacerle el cuello y girarla Y no más o sea realmente es muy sencillo Si ustedes quieren hacerlo también lo pueden hacer en plastilina Pero si quieren hacer este material Esta porcelana fría También he visto que hay muchas personas que la hacen Entonces pueden buscar en Youtube ¿Cómo hacer porcelana fría? ¿Cómo hacer porcelanicrón? La verdad yo nunca he hecho porcelanicrón No creo que lo haga Porque es que la verdad me sale más barato comprarlo Y no es tanta cosa Este porcelanicrón a mí me vale como un dólar O sea como tres mil pesos Tres mil quinientos Algo así Alrededor de eso Entonces realmente prefiero comprarlo Porque viene así como ven Una libra Toda esa cosita blanca que vieron Vale eso Entonces realmente es muy económico Si ustedes pueden conseguirlo Se los recomiendo bastante Es súper desestresante Lo único es que tienen que usarlo Con las manos muy limpias Porque el porcelanicrón se ensucia con todo Entonces pues de pronto Si tener las manos súper limpias Y amasar toda toda la masa primero Como para que toda quede la misma textura Y si la van a comprar Revisen muy bien de que la masa esté blandita O sea es preferible que esté blandita A que ustedes la sientan como tiesa Porque tiesa no se puede manejar En cambio si está blandita Pues se deja secar un poquito Y ya funciona bastante bien Así como ustedes vieron Que hice como un Como un circulito Y lo aplasté Eso es para que Digamos para dejarlo un poquito Que se seque Unos minutos Por ahí cinco minutos Porque si lo dejan mucho tiempo Pues también se les empieza Entonces pues es cuestión De ir mirando Y este material me fascina Si a ustedes les gusta Este tipo de videos Podrían comentarme allá abajo Y yo también seguiría haciendo Este tipo de cositas Estos UHMios Porque así se llaman En este canal Bueno Y hay el que diga que no No mentira Pero o sea Espero que les guste mucho Y si les interesa Que yo también siga haciendo De estas cosas Me pueden comentar Y eventualmente Seguiremos haciendo más O sea Podríamos hacer por ejemplo Molang Gudetama Apiu-piu No sé O sea Los que ustedes quieran Si les interesa verlo No porque O sea Tampoco puedo hacer aquí El contenido Que solo a mí me gusta Y ustedes ahí como Pero eso no me interesa Entonces Pues pueden comentarlo Allá abajo Si les gustaría Y más o menos Para arreglar los bordes Lo que yo uso Es una aguja Que mi hermosa Camarita No quiere enfocar Por cierto Es mi celular Y lo amo demasiado Espero que Si ustedes también Están comenzando A hacer videos No se vayan Tanto por una cámara Porque es que yo pienso Que es algo En lo que No No se debe invertir Al principio Sino más bien De pronto En un celular Que les sirva Para varias cosas Y es así Pues más o menos Con una buena cámara Y así Más adelante Les estaré haciendo Más tutoriales De cosas Que les interesen Yo tengo acá Sus sugerencias Anotadas Y como estamos Haciendo videos Seguidos Pues eventualmente Las iremos Desarrollando Entonces Pues sí Más o menos Así es como Va quedando Su mico La verdad Es que le puse Los piecitos Las manitos Ya vieron Que no tiene Mayor ciencia Como mi masa Está un poquito Blandita Casi todas las cosas Se pegan con facilidad Solo uniéndolas y ya Pero Sí les recomiendo A ustedes Que traten De usar Colbón Para pegar Todas estas Partecitas O sea Pueden aplicar Colbón Sobre Digamos Un puntito Sobre la mesa Y de ahí Van Utilizando Colbón Para pegar Para pegar Sus cosas Y que no Se les despeguen Acá lo que estoy Haciendo Es hacer Como unas Bolitas Pequeñas En el azul Más oscuro Que van a hacer Para hacerle Como los Cachitos No sé Cómo se llama Eso Como las Las montañitas Que tiene su mico En la espalda Como su cresta Sí, dígamele cresta Como su crestita Que tiene en la espalda Entonces La forma en la que A mí se me ocurrió Hacerlo Es como hacer Este tipo de bolitas Y al final Vamos a unirlas De esta manera Así como Juntándolas Para que queden Todas en línea Y las vamos a Apachurrar un poquito Así De esta forma Como para que Se cree La La dimensión Y por un lado Lo vamos a hacer recto Porque por ahí Es por donde Lo vamos a pegar Y ya O sea Sencillamente Ahí Nosotros Pegamos Esto así Como les digo Mi masa está muy blandita Así que fácilmente Se va a pegar Pero Les recomiendo Que usen colbón Para pegar el colbón Esto es Súper chévere De manejar El porcelanicrón Solo que Normalmente Las personas Prefieren esperar A que Esté hecha Una parte Digamos El cuerpo Y cuando esté seco Le ponen las manos Y cuando esté seco Le ponen la cresta Pero la verdad Yo desde pequeña He sido un poco impaciente Para ver como Termina de quedar Mi figura Así que Prefiero Digamos Como que Irlo haciendo Al tiempo Y digamos Le hice el cuerpo Bueno Ahora hagámosle las manos Y tratémosla de poner Y eso a veces Es un poco malo Porque Pues La El porcelanicrón Porcelana fría Está muy Blandito Entonces A veces Puedo deformar Mi figura Entonces Les recomiendo También Que si Están comenzando De pronto Sean un poquito Pacientes Si les gustaría Comenzar a hacer Este tipo De cositas Y lo interesante Es que acá Se pueden hacer Muchas cosas Kawai Y súper fácil Es porque Si ustedes Se dan cuenta Cualquier cosa Así sea fea Pero si tiene Una carita Kawai Se ve lindo Entonces Si les gustaría Hacer todo esto Pueden dejármelo Allí en los comentarios Yo estaré leyéndolos Mientras pueda Y Por cierto Gracias por ver Todos los videos De esta semana Nos vemos la otra Con más videos Y entonces Miren Acabo de hacer El mismo procedimiento Que hice Para la cresta De Zuniko Pero ahora Se la vamos a poner A la mamá De Zuniko Gurashi Entonces Acá se me Desarmó Un poquito Pero Como les digo Como está blandito Solamente es cuestión Como de unirlas Un poco Y ahorita Se la vamos a pegar En la espalda Todo esto Me estoy guiando De unos stickers Que tengo De Zuniko Gurashi Ahorita se los muestro Para que puedan ver Más o menos De donde me guié Como para darle La forma Y el estilo A estos personajes Que me parecen Son tan bonitos Y son unos De mis favoritos Junto con Molang Todos estos Zuniko Gurashi La verdad Es la primera vez Que lo hago En porcelanicron Pero A Molang Ya lo he hecho Antes Entonces Después les haré Un video De cómo hacerlo Y miren O sea Lo que les digo Los ojitos Alineado Con la boquita Aunque en el sticker No van alineados Pero yo decidí Hacerlos alineados Y más o menos Esos son los stickers De los que yo Me guié Estaba pensando En que Podría ser Muchas más figuras De este tipo Tipo coreana Como para Decorar La verdad es que Yo tenía una colección De esas cositas Pero mi hermanita Me dijo Ay por favor Me la prestas Y yo sí Claro Y se perdieron Pero entonces Podríamos comenzar A hacer una colección De estas cositas Si ustedes quieren Y les mostraría En mis videos Así que Si te interesa Puedes dejarlo En los comentarios Yo leo Tus hermosos comentarios Y claro Que también Los quiero muchísimo Entonces Los dejo Con una vista general Para que Observen Cómo han quedado Y listo amigos Eso sería todo Por el video Y espero Y espero Que les hayan gustado Mucho Los guache Mío Nos vemos En otro video Si te gustó Puedes dar like Suscribirte Prender campanita Notificaciones Compartir Y todas esas cosas Que decimos Los youtubers Bueno Adiós amigos Bye 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 Chau 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 Chau